Oye, Pepe, ¿se le pegaron las sábanas? No, yo más bien creo que se le pegó otra cosa. ¡Oh! ¡Eso! ¡Familia! ¡Atención, por favor! ¡Acérquense! ¡Acérquense, por favor! ¡Sí! ¡Dejen de consumir sus sagrados alimentos! Don Gil, corten la jamonada, vengan para acá. Tenemos que hacerles un anuncio muy importante. Rafaela y yo... nos casamos. ¿Cómo que se casaron? ¿En qué momento? ¿Mierda? ¿Pelito eres notido? ¡No! ¡No nos hemos casado todavía! ¡Nos vamos a casar! ¡Como en nos casamos! ¡Yeah! ¡Habla bien, pues, Pepito! Ya decía yo, ¿en qué momento vino el padre Manuel? No, si viene el padre Manuel, no se casa. Ah, sí. ¿No nos van a felicitar? Sí, sí. Te felicito, tío. Sí, tío, chévere contigo. Sí, que sean felices en su matrimonio. Enhorabuena. Sí, claro. Sí, felicidades a los dos. Después de haberlo pensado toda la noche, ya he decidido que es lo mejor para mi criatura. Eres una buena madre, Teresa. No te vas a arrepentir. Creo que ya lo estoy haciendo, doña Francesca, pero es mejor hacer esto rápido. ¿Por qué estás triste, momi? No estoy triste, mi amor. Se me ha metido una cosita al ojo nada más. ¿Hero? ¿No? Pues... Por favor, entreten al niño mientras conversamos Teresa y yo. ¡Ay! 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 Te amo, ya. Anda a jugar con Giro porque yo... Yo voy a hablar algo con doña Francesca que es bien importante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Naruto? ¿Gustando anime? ¿Qué anime gusta? Eh... Naruto. ¡Naruto! ¡Naruto! ¿Qué es la canción chino? ¿Qué es nuestra canción chino? ¿Kan謝謝? ¿Qué pasa, familia? ¿No se alegran por mí? Entiendo. Es porque soy hija de mi mamá. No, no, no es eso, Rafaela. Sabemos perfectamente que tu mamá y tú son personas completamente diferentes. Entonces. Es solo que... Que ya nadie te cree, pues, Rafaela. Ah, es esa vaina. Sí, lo siento, Pepe, es que te ilusionas muy rápido. Es la verdad, vestido. Cada vez que Rafaela regresa de viaje, tú vuelves a caer como un sonzonazo. No, escúcheme, le juro que esta vez va en serio. Tío, juego los chipones, siento cabeza, me pongo en vereda. Eh, tío, 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 tío. No, 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 no te afanes, que a ti sí te creemos, Pe. A mí no me creo. Bueno, Rafaela, has dado suficientes motivos para no confiar en ti. Esta vez esperemos que le cumplas al Pepito. A ver. Enséñales el anillo. ¿Qué? Ay, no pasa, ¿qué es arable? Para que me crean. Ah. Ah. O sea que esta vez es en serio. Ajá. O sea, ¿te amarras? Felicidades Buenas, tío ¿Qué les dije? Hipi, pipi, pilin por ellos A ver, un momentito ¿Pueden explicarme qué significa esto? Calidad Juli, ¿qué haces aquí? Vine a traerle su ropa ¿Mi ropa? Gracias, pensé que me la había llevado toda Es la que se había quedado en la lavandería Prefiero no hablar de eso Está bien Tenías razón, debí deciroselo antes Merezco que sea avergonzado de mí Todo fue mi culpa por no afrontar la verdad ¿No vas a decir nada? ¿No que no quería hablar sobre eso? Tienes razón No sé qué va hablando de estas cosas Bueno, gracias Juli, de verdad De nada Bueno, ya me voy Dale Juli Espera Sí, joven Déjame invitarte al desayuno ¿Ese es el anillo que le has dado a tu prometida? ¿Y así quieres que los tomemos en serio? Mamá, mamá Pero para él es importante Veja, veja Es que tú no entiendes No, no, Joel No Esto es una broma Ay, ya, Charo No es para tanto Está bonito el detalle No te lo tomes tan a pecho Pepe, te voy a pasar el dato De un pata reducidor Que vende anillos y relojes a buen precio Cosa que se cuente en la calle Así nomás Yo sí te creo, compadre Si te has tomado el trabajo De hacer un anillo con tus propias manos Es porque de verdad te quieres abrochar Solo espero que las ganas sean de los dos Ya, Tito, yo entiendo tu desconfianza Después de tantas veces que he hecho sufrir a tu pata del alma ¿No? Pero quiero contarles lo que pasó anoche en el cuarto No, no, no Sin detalles Ahí nomás, por favor Ay, no, pues, familia Rafael la quiere contarle Cómo fue la pedida, por favor Mira, Rafaelita No le hagas caso a estos payasos Y cuéntanos esa historia de amor Gracias, don Gil Imagínense La noche más romántica de sus vidas Somos el uno para el otro Qué duda cabe Ay, Pepe Ojalá fuera tan fácil Pero, ¿por qué te complicas? Nos queremos Nos llevamos bien Y ya estamos grandecitos para dar las explicaciones a nadie Pepe Pepe, tenemos vidas muy distintas Sería muy difícil Ya tenemos vidas hechas también Mejor disfrutemos el momento Disfrutemos el momento como si fuera para siempre Y ya Pepe Pepe Mm Así soy yo Vaya que lo sé ¿Quieres? Es lo que más quiero en esta vida Era lo más grande Y lo único que quiero Ay, pero... Pero apúrate, mueves, apúrate porque me estás dando miedo Ya, apúrate, apúrate No, 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 tranquila, tranquila Respira, 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 tranquila Tranquila, tranquila Yo voy a hacer lo que tengo que hacer Rafaela, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me ha robado bien sobre una chapita ¿Y te ven? ¿Te salió de sangre? Sí, estoy poniendo un poco de sangre, pero... Todavía huele a chela Tengo una idea Ok, voy a sacarme esta vaina ¿Qué estás haciendo? ¡Un toque, un toque! ¡Qué estás haciendo! Ya está Ahí está, ya está Listo, listo Listo Con esta chapita Que tiene sangre de mi sangre Y chela de mi chela Bruna, Rafaela, Picasso, Maldini Acepta ser mi esposa José Visitación González Camacho Si acepto, si acepto, si acepto, si acepto ¡Nos vamos a casar! Otra vez, otra vez Y así fue Sí o no, que soy un romántico Te llevas un buen hombre en las paenitas Lo sé, don Gil, lo sé Gracias Felicidades Gracias, Shari Gracias Gracias Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No sé qué decir Yo solo quiero que sea feliz Tito Yo sé perfectamente la gran amistad que hay entre ustedes dos Desde siempre, que son patas del alma Yo jamás cambiaría eso Nada va a cambiar Lo prometo No pierdas un hermano O ganas una hermana En ese caso Venga ese abrazo Bien, papá Eso es, eso es Una chela Una chela Después, ¿ah? A todo esto, ¿dónde está la teria? Eh, salió desde temprano Tampoco está el junior Ay, no ¡Suscríbete al canal!